Hola, ¿qué tal amigos? Le mando un beso y un abrazo muy fuerte a mi colega y amigo Álvaro Franceschi, el tiburón de la salsa. Aprovecho para que lo sigan en sus redes sociales, en su Facebook, su Instagram y bueno, apoyando el talento nacional. Soy Mariana Rivera. Un besito desde España. Gracias.